Estoy aprendiendo a atacar Y aguantan bastantico Pero es que se desvían tan fácil El problema es más que todo cuando las Cuando son tan cerradas Si, yo me he dado cuenta que yo con los motapuercos Al día de San Pien no es bueno Y me he chupado O sea, me han deletido prácticamente todos los motapuercos míos Porque ponen como dos granas grandotas juntas Y ¡Pum! ¡Pum! Voy a hacer el overclocking a esa tarjeta gráfica Súper fácil hacer el overclocking a las tarjetas gráficas Muchachos, imagínense lo que me pasó hoy Estaba yo en la tienda Y llegó un viejito Y me dices que Mijo, ¿tienes él? Y yo le digo, uy sí señor Pues, en este calor que está haciendo Pero no tengo plata para comprar nada Y el viejito me dice que vea Yo le regalo un juguito Y usted me pela la verga Y yo uy, parche, como Y el viejito me dice que vea Yo le regalo un juguito Y usted me pela la verga Y yo uy, parche, como Pues, no, o sea, yo sí creo Y yo uy, parche, como ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 torre coaster mark no he encontrado que hacer allá todavía no 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 Lucho, no, ey, no, va a pillar la policía, ey. ¡Qué poquete, Jorge! ¡Cálmate, papi! ¡Ay, no! Es un azar y tú solo, callado. ¡Mira, be, ahí hay un policía! Hola, mani, ¿qué? ¿Todo bien, qué? Bien, bien. Mani, ven acá. Como cosa tuya aquí. ¿Tú sabes desde el mercado? Papi, aquí en la mercado tiene el cole. Uy, ¿el cole? Papi, te ubicé ahí en la esquina. Uy, mi hermano, gracias. Llegan, legan. ¡A ver, pelo! ¿Ustedes qué? ¡Háganme, hermano! ¿Eres el cole? El cole. Te lo volví. ¿Qué quieres? Papi, facilito. 10 barros, 10 barros, 10 barros. Picantico y suero, por favor. Y suero ni picante, papi. Ábrete, ábrete. ¿Ustedes qué hacen con este elemento en las manos? ¿Usted no sabe que esto es ilegal? ¡Colesterol libre! ¡Colesterol libre! Noticia de última hora. Ha sido capturado área colesterol. ¿Usted qué piensa acerca de esta captura? Me parece una falta de respeto porque yo siempre le compraba un frito después de la universidad. Es que no nos pueden obligar a hacer rulleta a mi enparada, nadie me la quita. Me iban a meter en la cárcel. También para dar... ¿Usted es la universidad? Es que no nos pueden obligar a hacer rulleta a mi enparada, nadie me la quita. Me iban a meter en la cárcel. Hay por una empanadita. No nos pueden obligar a hacer rulleta a mi enparada. ¡Pues por una empanada! ¡Ajé! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver clic! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias. 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 Hmm. OVU. 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 ¡Gracias! si definitivamente algo tengo que hacer allá en esa mazmorra porque me lo marca como misión me dice explora es que hay una especie de puzzle pero no lo hallo o no sé si es un puzzle o sea los más chistos es que encontré lo más difícil que era la puerta para la que está sellada pero no encuentro el mausoleo si esa mierda es muy grande pero es que no vi más entradas sino que es que es la vuelta, es que ellos tienen unas rocas mágicas, entonces usted por ejemplo se tiene que acercar para que para que se activen pero hay unas que no se activan y no sé por qué todavía no le cojo el tiro hay varias entradas y hay como una especie de tele por ahí que me lleva hacia el principio es una locura eso ¿dónde estaba señorita? estaba comiendo sí, estaba comiendo está en la calle está en la calle sí, está en la calle mugrosa mugrosa estabas en la calle y bueno, ya está en la calle ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Esta es la zona. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 . Gracias. 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 . Gracias. 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 tema. Del slidesfrey. Es nuestro王 de Israel. Miguel. Uy Miguel. Miguel esos del Cactilio me dieron 60 mil de experiencia. Esto bueno. Creo que lo voy a repetir si me dan de nueva la misma experiencia. Voy a repetirla si me dan otra vez todo eso. de experiencia, pues no me importarían los pay me vea, ya coloque no, esos son los de la final ellos se pusieron para pelear con el bot final no, mejoré las gráficas nada más no, peleé con los cactilos aquí es que imagínate donde me tocó subir me tocó ver un vídeo por donde están ubicados estaban aquí arriba los cactilios pero me dieron 100 de P.I.M pero me dieron 60.000 de experiencia entonces quiero ver que si otra vez hago esa misión temporal nada nada, otra de los 60.000 aunque no le den los 100 así no me importan los 100 con tal que me den la experiencia de batalla porque los cactilios todavía siguen siendo un enemigo de bajo nivel pero que siempre hago la experiencia, me acuerdo que era difícil de conseguirlo en final faltan si ocho salía en una isla remota para la esértica que ahí es donde no se conseguía el mayor el summoner que había que pelear y pelear y no era caminar y horas y horas ahí dándole vueltas a esta isla para que por fin apareciera él y uno pelear con él y adquirirlo se me acuerdo muy bien ese es un dolor de guapo y en ese tipo no había internet ¿para qué? ¿cómo lo consiguió? ¿porque me gusta matar el top? no, yo es que si yo le dediqué papi, ese juego le dediqué horas y horas, yo descubrí un montón de cosas en el juego no, porque ahí una vez pasé y y no, me salió me salió y me mató y él me mató y yo ya volví luego a conseguirlo es que habían varios tengo que esperar a que aparezcan es que otra le dan la gana de aparecer tiene que ver unos puntillitos por ahí voy a intentar bajarme y detrás de subir menos mal se guardó ah, pero mira que se había guardado recientemente ah, no, eso es una misión que estoy haciendo los chocos voy a bajar otra después de si volver a subir la ciudad aquí donde es mi chocos de aquí se ve me hacen que respawneen otra vez si los bebea los de allá voy a matar 25 y esa musiquita que ponen es muy bacana y esa musiquita que ponen es como eléctronica como no es como eléctronica y esa musiquita que ponen pero porque yo me caí si yo estaba un puta madre alguien me empujó a alguna mierda ahí y no me mató los cactilos fueron el logotipo que más vendió de Final Fantasy peluches, almohadas, tendidos estatuillas un montón de maricadas o peluche era menos no, es que eso el cactilos fue uno de los monstruos más amados o sea, no era tierno o se veía muy peligroso yo no estaba haciendo pues un cactilos en Minecraft ¿no acuerda? un tipo de estatua ¿no acuerda? le está haciendo con candy ah, extraño ¿qué? sí pero también estaba usando bloques de colores para darle el efecto que yo quería sino que me quedó brutal porque es que la hice muy grande o sea, yo lo que hice fue con una imagen de cactilios de pixelidad no normal y le mandé a hacer unos o sea intenté hacerlo como un papá bueno, voy a hacerla de tanto por tanto ¿sí me hago entender? pero para que se viera bien definida y eso super grande lástima que no tome fotos aunque candy yo creo que que sí tomó fotos no me acuerdo y lástima que en el tiempo no estaba pasando en el tiempo no existía de Twitch para pasar las cosas a YouTube como hago ahorita en el tiempo un Twitch no tenía esa vuelta el cactilios modo creativo no modo creativo pero en un servidor que que nosotros estábamos haciendo unos minijuegos una amiga de aquella nosotros estábamos diseñando todo eso la tipo de construcción nosotros nos pusimos a ayudarle pero teníamos todo en modo creativo hicimos unas pirámides oiga todo muy chévere y todo espero que porque estoy cargando otra vez todo el nuevo como cargar una partida del principio como si apenas hubiera entrado después me lo cargamos las diferencias si es mucho me morro yo tres minutos dos solí a ocho no como de trece ¿te vas de que? 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 si este pesa siente de ventaja el loot nomás para que la carga sea más rápida entonces no vale la pena por ahí tampoco vale la pena lo veo no que Gracias por ver el video.